El emprendimiento del habitante de los niños y de la niña El programa ¿Vamos a tu foto? Gracias ¡Ay! Dios le bendiga a todos Aquí es por junto a mis papás Gracias Gracias a Dios Este es un día inolvidable a mi meесть Pequeños hermanitos aquí conmigo Y 90 años de mi padre No se celebran todos los días No se celebran todos los días Y va a seguir cumpliendo muchos más Ojalá Doy gracias al señor Doy gracias al señor por regalarme 90 años Que no todos se les da Unos pasan y otros que no Dios ahorita me lo va a regalar Dios es grande y muy grande, papá Y luego a bailar con los amigos de Juan Gracias Dictalio, pero estos son los amigos de Juan Dictalio Felicidades, felicidades Felicidades, feliz campeano en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha Aprovechando la ocasión, no nos tenemos que cruzar Lo que es el cielo es el fin, el cariño es el nariz Lo que es el día que me gusta, es una copa que me gusta Felicidades, felicidades, te descubrías en este día Felicidades, felicidades, que te engañes toda la vida Felicidades, 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 feliz ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tenga dicha! ¡Oye la vida! Hasta la próxima. Aquí estamos, los amigos de Pana, así que vamos a seguir con más música, vamos a seguir saludando con mi chiquita de cumpleaños, esto que dice. ¿Qué tal? Las estrellas se visten de gana, y la luna se ha llenado de cantos, al saber que hoy es día de escucharlo, los mendigues perdían el placer. Y la luna se visten de gana, y la luna se la llenado de cantos, al saber que hoy es día de escucharlo. Con la vida estaría en tu y yo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Víctor, el don de Arambol que está en el carnaval, ¿en vivo? Sí, en vivo, yo ando lokeando, me estás quitando, me estás poniéndolo, Te vi, cabrón, temprano. Mi corazón, el aire de los, como que me da, que siempre tú eres mío, Acostumbrarme, pasando el amor, donde está la vida, que no hay más allá, Te vi, cabrón, temprano, te siempre tú eres mío, Y yo ando lokeando en la bolsilla, y yo ando lokeando en la bolsilla. Un lugar en la bolsilla, y yo ando lokeando en la bolsilla, Y yo ando lokeando en la bolsilla, y yo ando lokeando en la bolsilla, Por eso no hay más allá, y yo y yo y yo. María Video Salude Salude Dice por qué gracias tanto tu amor Que mi corazón es un payador Y no te vas, no te voy a hablar De menos por las noches Estas historias que nunca se envían Te perderán Dentro de tus recuerdos Por la mano en tu obra Te perderán Dentro de tus recuerdos Por la mano en tu obra Ahí estábamos Al estilo de los amigos de Juan para todos ustedes Y continuamos con más sabor A lo que hemos querido disfrutar De este bonito cumpleaños Te estaba comentando por ahí Son 15 años que tiene, ¿verdad? El caballero por ahí 15 años está cumpliendo, dice Bueno, hay que darle un fuerte aplauso El cumpleañero A lo que hemos venido a celebrar Con palmitas Hasta bailando Hasta de cabeza, mi amor Al estilo caminano Que te delicia de Concepción Los amigos de Juan En especial Bienvenidos al perro, mi amor ¿Por qué estás enojado? Mi vida, mi cielo, mi papayito ¿Por qué dejaré un trigo así fiel al tíbulo? ¿Por qué dejaré un trigo así fiel al tíbulo? Al precio tengo al tíbulo ¿Por qué estás enojado? Mi vida, mi cielo, mi papayito ¿Por qué estás enojado? a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Ahí donde está sentadito disfrute Si quiere bailar puede hacerlo Mujer con mujer Hombre con hombre No toco nada ¡Bailad en italiano! ¡Bailad en italiano! ¡Bailad en italiano! ¡Bailad en italiano! ¡Ey! 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 ¡Y y y vamos con el sabor! ¡Con la música! ¡Con vivo! ¿Cómo se nos me necesito y luego de regresar? ¡Con la música! ¡Los amigos de Juan! ¡Ey! ¡Felicidades Hectario! ¡Ey! Por estar cumpliendo 90 años ¡Te felicitan tus hijos y tus nietos! Desde Paseaquila, para todos ¡Ey! 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 Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ya queremos pastel. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ya queremos pastel. ¡Gracias! 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 ¡Makapa, papá! ¡Ahhh! ¡Mire, mire! ¡Una! Cue quieres ver esta verdad de la toda la vida ¡Vamos! La queremos mucho llevar otras asfrazos de allí ¡Mira, bote! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hoi! Una de las mujeres conciencia se decían una buena No te voy a buscar, no te viste igual, con un grosso corazón, no te viste con amor, te pido por hoy, no vas a volver. No estés triste, en mi casa, en el mundo de mi vida, en mi casa, 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 ¡Vuelta! 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 ¡Felicidades en sus 90 años! 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 Ay, doña, yo no, ay, doña, yo no, que sea el honor Caramba, doña, yo no, como es el honor Caramba, doña, yo no, que me miras todo Caramba, doña, yo no, como es el honor Caramba, doña, yo no, ay, doña, yo no ¡Cállate! ¿Quién es este hijo sabroso? ¿Cómo es su nombre? Nectalí Rubio Está bien guapo, mi amor Ay, qué lindo Ahí me deja el pastel La mitad Ahí me avisa, pues yo no voy todavía El baño está bien En este cumpleaños Es un placer verlos a todos reunidos Yo soy Juan, pero los amigos de Juan no ustedes Porque ustedes son los que vienen a ver los amigos de Juan Son amigos de Juan Y dice Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Esos son los amigos de Juan! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.